...y amigos televidentes que nos pueden escuchar y poder ver en los diferentes lugares, países, reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi nombre es Idalia Claribel Ramírez Viatoro. Vengo de Aldea Xulá Catarina con el propósito de poder compartir un testimonio que yo creo que para ustedes será de mucho impacto para sus vidas. Yo siempre le decía a mi Dios Todopoderoso que yo quería hablar con hechos y no con palabras. Y para iniciar este testimonio que voy a compartir con ustedes, quiero leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, su capítulo 18 y su verso 13. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Hermanos y amigos televidentes, las promesas de Dios aún están vigentes. Las promesas que nuestro Padre Celestial le dio a nuestros antepasados, hoy en día también se cumplen si usted y yo le creemos y obedecemos a la palabra de Dios. Dios, comparto con ustedes este testimonio. Yo me casé en el año 2001, febrero, el 17 de febrero. Y sabe Dios por qué las cosas pasan. Yo me traje una invitación para que usted la pueda ver aquí. Aquí dice nuestra boda y se la voy a extender para que usted la pueda ver. Aquí está mi nombre, el nombre de mi esposo, Carlos Salazar, y la fecha en la que nosotros nos casamos. Esta invitación se guardó porque a la persona que íbamos a invitar estaba pasando momentos difíciles y ya no se la pudimos dar. Aquí está la invitación. Me casé en el año 2001, pero siempre y cuando sirviéndole a Dios con todo mi corazón. Empezó a pasar el año 2001 su servidora que hoy está aquí. No quedaba embarazada. Llegamos al año 2002, al igual no había ningún embarazo para mí. Llegamos al año 2003, no le voy a cansar. Llegamos al año 2006. Ya se habían pasado cinco años. Y yo no quedaba embarazada. En el año 2006, yo empecé a orar a Dios por un hijo. Porque años atrás yo no oraba por un hijo. Empecé a orar, a clamar a Dios y a decirle, Señor, Señor, yo necesito que me puedas tú regalar un mi hijo y yo te pido que me des un varón. No crean ustedes, amigos televidentes, que ser uno cristiano evangélico, en el caso mío solo yo era la evangélica y mi suegra, mi esposo, no conocía nada de Dios. Él no quería nada de Dios. Solo mi suegra y yo íbamos a la casa de Dios a adorar a Dios como se debe de adorar. Y yo empecé a clamar y a pedirle a Dios que me regalara un hijo. Y yo cuando abría la palabra de Dios, yo veía los testimonios que encuentro en la palabra. Ahora, me fui a encontrar con el testimonio de Abraham y Sarai y veo de que Dios hace una promesa a nuestros antepasados y Dios cumple con ellos. Por eso, el tema de este testimonio es, Dios cumple sus promesas. Cuando yo empecé a leer la palabra del Señor y a darme cuenta de que Dios cumple lo que promete, empecé a leer también la historia de una mujer llamada Ana. Y cuando yo leía la palabra del Señor, mi fe crecía. A cada día mi fe iba creciendo y yo no me ponía triste. Yo solamente oraba a Dios. Yo decía, algún día Dios me va a responder. Y cuando llegó el año 2006, yo a través de la oración que yo hacía, yo oraba, yo me levantaba a orar de madrugada. Yo tenía cadenas de oración juntamente con mi suegra. A mí no se me olvida. Y cuando recuerdo esto, le digo, Señor, gracias. Porque yo estaba confiada en que mi Dios iba a escuchar mi clamor. Empezamos a hacer cadenas de oración de la una de la madrugada para las tres de la mañana. Y después agarrábamos semanas de oración de las tres de la mañana para las cinco de la mañana. En esas cadenas de oración yo pude escuchar una voz. Y una voz que me mandaba al libro de San Mateo 1.18. Para mí es inolvidable estas citas. Quedaron marcadas en mi corazón y en mi mente. En Mateo 1.18. Donde Dios habla respecto al nacimiento de su Hijo, amado Jesucristo. Cuando yo leí esta lectura, yo le dije, Señor, ¿qué mensaje me estás dando con lo que me estás hablando? Señor, confírmame si me habla respecto al nacimiento de un hijo mío. Al otro día, volví yo a la misma hora, a la una de la madrugada. Yo pude ver abierta la Biblia que yo llevaba a la iglesia. Con la misma cita de Mateo 1.18. Oí una voz que me dijo, el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. En ese entonces, yo cantaba en el ministerio de alabanza de Iglesia de Dios, evangelio completo de Aldea Shuladon de Persevero. Yo le comenté a algunos hermanos y les dije, hermanos, yo pude escuchar una voz con base a esta lectura de Mateo 1.18. Y oí que me dijo la voz, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y me dijo un hermano, me dijo, hermana, esa es promesa. Dios va a derramar sobre usted su Espíritu Santo. Otro me dijo, quizás Dios le está hablando porque le va a dar su hijo. Pero yo le decía, Dios, házmelo sentir en mi corazón, Señor. ¿Qué mensaje me das a través de este libro? Y Dios me hacía sentir en mi corazón que Él me iba a dar un hijo. En el año 2006, en ese mismo año que Dios a mí me habló, dándome la promesa que me iba a dar un hijo. Yo creía la palabra de Dios. Mi fe se fortaleció demasiado en la palabra. Yo caminaba y yo decía, yo siento que llevo a mi hijo de la mano. Y aún todavía no estaba embarazada. Me invitaban a actividades. Me decían, hermana Idalia, quiero que me saque una actividad porque mi hijo va a cumplir un año. Yo llegaba, yo disfrutaba el cumpleaños del niño. Y yo decía, algún día Dios cumplirá conmigo. Yo voy a tener a mi hijo. Y también vamos a hacer lo mismo. Y yo era feliz porque Dios a mí me había dado promesa. Pero usted sabe, amigo televidente, que el enemigo no está contento. En el mes de noviembre, yo empecé a padecer de un dolor. A mí me empezó a dar un fuerte dolor de cabeza en ese mismo año 2006. Me empezó un fuerte dolor de cabeza. Empecé a marearme. En ese mismo año, mi esposo decidió viajar hacia Estados Unidos. Yo me quedé sola con mi suegra viviendo en la casa de ella. Él viajó. Y yo empecé a estar enferma con el dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza era demasiado. Yo sentía que me daba unas mordidas en mi cerebro. Yo le dije a mi suegra, yo ya no aguanto este dolor de cabeza. Vamos a la iglesia y vamos a ayunar. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Y mi suegra me dijo, está bien, vamos. Mi suegra ha sido y sigue siendo una mujer de oración. Dios la bendiga. Nos fuimos a la casa de Dios. Para mí es algo inolvidable. Fuimos tres días a la casa de Dios a buscarle en ayuno y en oración. Y me dijo mi suegra, mamahita, ya buscamos de Dios. Yo quiero que ahora usted se vaya a Coatepeque y vaya. Vaya con un médico y que le hagan algunos exámenes. Pero todo, todo me dijo, lo hemos puesto en las manos de Dios. Yo me fui para Coatepeque. Mi esposo estaba en Estados Unidos con uno de mis puñados también. Me fui sola a Coatepeque. Cuando yo estaba en Coatepeque, yo no aguantaba el dolor de cabeza. Me dijo el médico, mire, le voy a sacar una tomografía cerebral. El médico me empezó a sacar la tomografía cerebral. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando el médico me dice, mire, doña Idalia, lo que me marca la tomografía cerebral, que usted tiene una masa en su cerebro? Y el médico que me vio en esa consulta se llama Walter, Walter Homero. Él atiende en la policlínica frente a Coatepeque, del hospital de Coatepeque. Él me atendió. Y me dice el doctor Walter, mire, doña Idalia, para deshacer la masa que está en su cerebro, no hay medicina. Pero le puedo recomendar, me dijo, un mi amigo, que sí la puede operar. Pero una cosa le voy a decir, la operación que le van a hacer en su cerebro, les cuesta 50 mil quetzales. Pero van a surgir dos cosas en esa operación. Una, de que quede paralítica en silla de ruedas, si es de que hay un milagro. Dos, de que en esa operación usted pueda morirse, porque le van a tocar toda su rama cerebral. Y yo le dije, gracias doctor, me entregó el resultado. Todos modos estamos en contacto. Cuando yo llegué a mi casa, me dice mi suegra, ¿qué le dijo el doctor, mamaita? Yo empecé a contarle lo que el doctor me dijo. Y me dijo, mi suegra, no se preocupe. Vamos a seguir clamando a Dios. Y yo seguía clamando a Dios. Para ese entonces, yo también acababa de empezar a servir ahí en la casa de Dios con un liderazgo de tener un grupo familiar a mi cargo. Yo recuerdo que yo predicaba mensajes de sanidad. Yo no abandoné mi liderazgo. Yo estaba enferma. Yo me desmayaba. Mucha gente me visitó. Y gente que va a poder ver este testimonio va a decir, es cierto lo que la hermana está contando. Mucha gente me visitó. Y la gente pensaba que yo me iba a morir. Y yo así predicaba. Un día le dije a mi Dios, Dios mío. Yo predico mensajes de sanidad a tu pueblo, Señor. Yo le digo a la gente que tú eres mi médico, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú hagas una obra en mí. Hermanos y amigos televidentes. Y siempre yo no desmayaba. Yo así, con dolencias, me iba a predicarle al grupo familiar que tenía mi cargo. Así me iba a la iglesia. Yo no renuncié. Yo no retrocedí. Y yo seguía hacia adelante porque sabía que la guianza venía de parte de Dios. Yo seguía continuando en la obra del Señor sirviéndole. Yo leía mi Biblia. Así con mareos. Yo agarraba mi Biblia y leía la palabra del Señor. Y Dios hablaba en mi corazón y me confortaba a través de su palabra. Un día estando yo con la misma enfermedad, sabiendo el resultado que el doctor me había dicho. Oí una voz que me dijo nuevamente. Salmos 13. Salmos 13 me decía la voz. Hermanos y amigos, cuando yo me levanté, yo pude ver que era la una de la madrugada una vez más. Hay personas que dicen Dios no habla, Dios no escucha. Pero déjeme decirle de que Dios es real. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él seguirá siendo Dios. Cuando yo me levanté, abrí la palabra del Señor en Salmos 13. Dice la palabra de Dios en Salmos 13. Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre. Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí. Hasta cuándo pondré consejos en mi alma. Yo dije, no hay duda de que esta es obra del enemigo. No hay duda que el que está poniendo este dolor en mi cabeza es el enemigo. Y yo empecé a orar. Me levanté a orar. Yo clamaba y oraba a mi Dios. Y yo le dije, Padre. Yo sé que esta enfermedad se va a ir en tu nombre, Señor. Porque no es con espadas, Padre, ni con ejército. Sino con tu Santo Espíritu. Y tú me has revelado. Que esta enfermedad no viene de parte tuya. Esta enfermedad viene de parte del enemigo. Cuando el enemigo se dio cuenta de que Dios, a través de su poder, me había hecho entender que él era el causante de todo este mal. Yo no me cansaba de orar. Así como ustedes lo pueden ver y lo pueden escuchar. Yo con mis propios ojos, a la luz del pleno día, yo podía ver calaveras y así como la dibujan en la lotería. Yo veía las calaveras que se paseaban en todo lugar. Yo podía ver la muerte. Y veía la muerte también que se paseaba. Y me decía. Pronto. Pronto te llevaré. Me hablaba la muerte. Un día le dije. Porque yo bien la vi que estaba en la cabecera de mi cama. Como dijo el salmista David. Yo en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solamente Jehová me hará vivir confiada. Yo dormí en paz esa noche. Aunque el dolor era tremendo el que me seguía. Yo dormí en paz. Aunque yo vi que la muerte estaba atrás de mi cabecera. La presencia de Dios. No se apartaba de mí. Un día lloviendo. Hacia el techo de. De la casa. Ahí donde estaba mi dormitorio. Mi esposo ahí. Puso unas tablas. Él dijo para que no nos queme mucho el sol. Cuando yo vi. Hacia arriba. Yo pude ver. Que en una tabla. Estaba la muerte. Y ahí estaba la muerte. Extendida en una tabla. Y yo le pregunté a mi Dios. Y le dije. Señor. ¿Qué significa esta muerte arriba? Padre. Tú sabes el tormento que yo estoy viviendo. Solo dame la autoridad. Señor. Si tú me dices que yo quite esta tabla. Yo la quito. Y yo la quemo. Señor. Y habla Dios a mi corazón. Y me dice. No la quites. Pero Señor le decía. Yo ya no soporto. Yo ya no soporto ver a la muerte. Arriba de mi techo. Y Dios me decía. No la quites. La muerte ahí tardó. En el techo de mi casa. En una tabla dibujada. Yo ahí veía la muerte. Ahí estaba la muerte. Y a donde quiera que yo iba. El tufo de flores. Como cuando usted asiste a un funeral. Estaba el tufo de flores. El tufo de caja. Y donde quiera que yo iba. Yo sentía. Eso. En mi nariz. Y yo decía. Y yo decía. Dios mío. Tú eres mi pastor. Y nada me faltará. Yo sé que en lugares de delicado. Señor. Tú me pastorearás. Y yo seguía clamando a Dios. Y yo le decía. Señor. Hasta cuándo. Hasta cuándo. Voy a dejar de ver esa muerte. Señor. El dolor seguía en mi cabeza. Y le dije a mi suegra. Ayunemos una vez más. Oremos. Voy a ir de nuevo con el médico. Volví a visitar el médico. Y me dice el doctor Walter. ¿Ya viene dispuesta doña Hidalia? Me dice. ¿Ya trae el dinero? Le dije doctor. Solo quiero otro examen más. Más profundo en mi cabeza. Y me dice el doctor. ¿Eso quiere usted? Se me va hasta Quetzaltenango. Y allá va a ir usted. Me dice. Y quiero que le saquen una razonancia magnética. Si usted sabe de esos exámenes. Usted sabrá de qué le estoy hablando. Y nos fuimos a Quetzaltenango a sacarnos la razonancia magnética. Dios bendiga a mi pastor que en ese tiempo estaba. Él me llevó hacia Quetzaltenango. Y viajamos allá a sacarme la razonancia magnética. Cuando me dice el doctor. Cuando le llevo el resultado. Doña Hidalia me dice el doctor. Ya no tiene solo una masa. Este examen le marca dos masas en su cabeza. Yo dije la sangre de Cristo tiene poder. Con qué razón el dolor era más fuerte en mi cabeza. Le dije a mi suegra. Llevémonos el resultado de vuelta. Vamos a la iglesia. Vamos a orar. Vamos a ayunar. Y vamos a aclamarle al Padre. Y vamos a pedirle misericordia. Y nos fuimos al altar. Por eso yo quiero aconsejarle a todos los que. Están viendo. Este testimonio. Nunca. Nos apartemos. De buscar la presencia de Dios. Porque solo ahí encontraremos respuesta. En ningún otro más encontraremos respuesta. Solo en Dios. No cambiar mi ser. Bueno. Ayunamos. Oramos. Llevamos ese mismo examen. Donde ya habían visto las dos masas en mi cerebro. Regresamos con el médico. Y cuando el médico. Mira un neurólogo. De Coatepeque. Cuando mira el neurólogo el examen. Dice. ¿Para qué me trajo el examen Doña Hidalia? Es que el doctor Walter dice. Que ve dos masas en este examen. Que yo tengo en mi cerebro. Y él me dijo que. Usted podría ser el indicado en operar. Pero quiero decirle de que. Yo no quiero que me opere. Pues le voy a revisar el examen. Dijo el doctor. Y lo empezó a revisar. Cuando el doctor agarró el examen. Y me dice. Doña Hidalia. Yo no veo masas aquí. Yo lo que puedo ver es. Un poquito de agua. Coagulada en su cabeza. Usted conoce los bebés. Lo que es mollera. Le dije. Conozco los bebés de la gente. Porque yo no he tenido ningún bebé aún todavía. Si conozco lo que es mollera. Pues esa agüita dijo. Es la que está acumulada en su cabeza. Me dijo. Y yo no le voy a dejar ningún tratamiento. Y no le digo de que es de operación. Me dijo. Porque eso no necesita operación. Solo le voy a dejar una medicina para los mareos. Me dijo. Y bendito sea Dios. De que a pesar de que estaba muy enferma de mi cabeza. Los nombres de los medicamentos hasta el día de hoy. No se me han olvidado. Recuerdo que me dejó una pastilla. Y el nombre de la pastilla es Bontrol. Me dijo. Eso lo toma usted. Me dijo. Compre. Solo compré un blister de 10 pastillitas. Solo eso me llevé. Y yo dije. Al doctor. Doctor. Si el otro doctor había visto que habían dos masas en mi cerebro. Yo quiero decirle. Que con este examen que hoy sus manos tienen aquí. Este examen fue al altar. Le dije. A la casa de Dios. Yo lo llevé. Yo lo llevé juntamente con mi suera al altar. Pidiéndole. Le dije a Dios un milagro. Me dijo. Usted ya está buena. Usted no necesita. Usted no necesita. Usted no necesita. Me dijo. No necesita. De una operación. Mi Dios ya había hecho la obra en mí. Yo llegué. Yo llegué bien delgadita. Cuando regresamos. Y cuando regresamos a mi casa. Yo le dije. Señor. Dios. Gracias. Para que la gente vea. De que tú ya has obrado en mí. Yo quiero padre. Yo quiero padre. Le dije. Yo quiero contar tus verdades. Yo no quiero hablar mentiras Señor. Me manda Dios al libro de Amos 9.2. Donde dice. Aunque cabasen hasta el Seol. De allá los tomará mi mano. Aunque subiesen hasta el cielo. Pero de allá los haré descender. Yo dije. Dios está peleando por mí. No hay duda de que Dios está peleando por mí. Cuando usted Dios. Somos obedientes a Dios. Obedecemos a Dios. Y tenemos la fe en Dios. De seguro Dios peleará por nosotros. Aunque se levanten gigantes en contra de nosotros. Dios peleará por nosotros. Dios me dio esa palabra. Y yo dije. Gracias Señor por esa palabra. Ahora Señor te pido. Que restaure mi cuerpo. Porque la gente al verme delgada. Seguirá pensando. De que yo sigo enferma. Te pido que restaure mi cuerpo. Cuando Dios me habla una vez más. Y me dice. Salmo 103.5. Yo soy el que sacia de bien tu boca. Me dice el Señor. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo le dije Señor. Gracias por esa palabra. Y sigo dándole gracias. Hasta el día de hoy. Porque Dios es bueno. Con cada uno de nosotros. Dios hizo un milagro en mí. Me sanó de esas masas en el cerebro. Pero el enemigo no estaba contento. Cuando Dios estaba restaurando mi cuerpo. Un día yo ya no me pude levantar de la cama. Y yo empecé a sentir que la muerte estaba a mi alrededor. Y yo empecé a sentir que la vida se me iba. Y Dios estaba restaurando mi cuerpo en ese tiempo. Le estoy hablando del año 2006 todavía. Finales del año. Cambiar a mi vida. Y Dios restaurando mi cuerpo. Cuando yo sentí que la muerte estaba a mi alrededor. Yo sentía una frialdad. Yo sentía la presencia de la muerte que estaba a mi alrededor. Yo le dije a mi suegra. Hágame un favor. Y no sé ni cómo me entendió ella. Porque yo ya no podía hablar. Llame a mi familia. Dígale a mi familia que venga. Porque yo los quiero ver. Yo sentía. Yo sentía que me iba a morir en ese mismo momento. Cuando sentí que mi alma. Mi alma ya iba volando. Sentí que mi alma iba por el techo de mi casa. Yo sentí que ahí iba. Sentí que ya iba a atravesar el techo de mi casa. Cuando me acordé de la promesa que Dios me había dicho. Que me iba a dar un hijo. Yo le dije. Mi alma habló con Dios. El alma de uno platica con Dios. Le dije. Le dije al Señor. Acuérdate de tu promesa. Me dijiste. Me dijiste un día que me ibas a dar un hijo. Acuérdate de tu promesa. Al instante. Al instante hermanos. Amigos televidentes. Yo pude ver. Pude sentir. Como la mano de Dios devolvía mi alma. Y volvía mi cuerpo. Ya cuando yo sentí eso. Me levanté. Y le dije a mi suegra. Yo ya estoy sana. Ahí recibí mi sanidad total. Mi familia viajó. Hacia el lugar donde vivíamos. Cuando ellos llegaron. Dice mi familia. Mi mamá asustada. Mamaita linda. Quedó que estabas grave. A punto de morir. Yo le dije sí. Pero Dios acaba de obrar un milagro en mí. Y yo estoy sana. Bendito sea Dios. Matemos caída. Hagamos caldo. Le dije a mi mamá. Porque yo estoy sana. Y desde ese día. Hermanos y amigos. Dios me sanó. Pero pasé un proceso muy difícil. Difícil. Pero nada imposible. Cuando Dios está con uno. Dios hizo el milagro en mí. Y yo le dije a Dios. Señor. Si tú me sanas. Yo prometo. Hacer un culto de acción de gracias. Señor. Y yo no le quiero dar a tu pueblo. Un tamalito Señor. Con un fresco. Así le hablé a Dios. Y nosotros gastando. Con los exámenes. Que ya. Ya no teníamos dinero. Para gastar. Porque usted sabe. Que la tomografía. La resonancia magnética. Y otros exámenes. Que me hicieron. Son caros. Y luego los viajes. A los cuales viajábamos. Y yo le dije a Dios. Señor. Yo te prometo. Hacer un culto de acción de gracias. Y compartir mi testimonio. Pero yo quiero darle comida a la gente. Señor. Y para esto yo necesito. Diez mil quetzales en mi mano. Pero mire como es Dios tan grande. Y tan fiel. En ese. Mismo año. Mi cuñado. Que estaba en Estados Unidos. Cayó preso. Lo agarró migración. Y él en la cárcel. Aceptó a Cristo. Cabal. Yo recibiendo. Mi sanidad. Cuando él. Lo deportan. Hacia Guatemala. Trece años. Que estaba en Estados Unidos. Y mi suegra. Siempre oraba. Señor. Yo quiero ver a mi hijo. Que era su hijo. Que es su hijo mayor. Señor. Yo quiero ver a mi hijo. ¿Cómo me lo vas a traer? Señor. No lo sé. Pero yo quiero verlo. Y a trece años. Que no veo a mi hijo. Y Dios puso un medio. De que migración lo agarrara. Y que este varón. Mi cuñado en la cárcel. Recibiera a Cristo. Como el único. Y suficiente. Salvador. De su alma. Cabal. Principio del año 2007. A él lo deportan. Para Guatemala. Y él estaba sentenciado. No sé a cuántos años de prisión. No sé si a nueve años. Y lo mandaron. Inmediatamente. Para Guatemala. Cuando lo fuimos a traer. A la ciudad capital. Él se vino platicando conmigo. Le empecé a contar. Todo el proceso. Eso que yo estaba viviendo. Y él me dice. Le cuento algo. Cuñada. Yo ahí en la cárcel. Donde estaba. Yo recibía a Jesucristo. Como el único. Y suficiente. Salvador. De mi vida. Gloria a Dios. Le dije. Porque años llevábamos orando por su vida. Y Dios escuchó nuestro clamor. Y hoy me dice. Que yo vengo a Guatemala. Yo quiero bautizarme. Me dijo. Y quiero hacer un culto de acción de gracias. Gracias. Llegando a la casa. Me dice. Cuñada. Le pongo diez mil quetzales en su mano. Yo le dije. Gloria a Dios. Porque la cantidad. Que yo le estaba pidiendo a Dios. Hermanos y amigos. Esa cantidad. Dios puso en mi mano. Me dio los diez mil quetzales. Y me dijo. Movilícese. Me dijo. Quiero que se haga un culto de acción de gracias. Y quiero que se mate una vaca. Y que se le dé comida a todo el pueblo. Estoy hablando. De nuestra iglesia. Como cerca de cuatrocientos miembros. Yo le dije. Con mucho gusto. Yo voy a movilizar. Toda esta actividad. Y Dios puso en mi mano. Lo que yo le estaba pidiendo. Yo le dije. ¿Usted va a testificar en ese culto? Me dice. No. Hágalo usted. El culto es para usted. Porque usted. Me dice. Aproveche. Y dé su testimonio. Y yo dije. Gloria a Dios. Porque. Lo que yo le pedí a mi padre. Mi padre me lo concedió. Yo haciéndole promesas a Dios. De un culto. Y no tenía ni un centavo en mi bolsa. Pero como la Biblia dice. De que Dios es el dueño del oro y de la plata. El mismo Dios. Puso ese dinero en mis manos. Se hizo el culto de acción de gracias. Me dieron el privilegio a mí. Para poder testificar. Para poder testificar. Y poder contar. Ese testimonio. De lo que Dios. Acababa de hacer en mi vida. Un proceso muy duro. Pero nada imposible para Dios. Yo seguía aclamando. Se hizo el culto. Y yo seguía aclamando. Por un hijo. Y ahora mi esposo seguía estando en Estados Unidos. Y yo le dije. Señor. Yo te estoy clamando por un hijo. Pero ahora mi esposo se fue para Estados Unidos. Y me dice mi esposo. Yo me voy. Y de una vez te digo. Me voy por diez años. No voy a regresar luego. Y yo le dije un día a mi señor. Señor. Si a ti te plació. De que yo viniera a esta aldea a vivir. No tengo hijos. Tú me has dado promesa de un hijo. Y yo siempre. Hablando con Dios. Respecto a la promesa. Tú me has dado promesa de un hijo. Y ahora mi esposo está en Estados Unidos. Y él dice Señor. Que todavía no va a regresar. Y cada vez que él hablaba conmigo. Me decía. No voy a llegar luego a Guatemala. Y no voy a llegar luego. Yo decía Dios mío. Tráeme. Tráemelo Dios mío. Porque si así fue tu voluntad. De que yo me casara con este varón. Tráemelo Señor. Porque a ti no te agrada Padre. De que uno de mujer ande cambiando esposo Señor. Yo sé que a ti no te agrada. Porque yo he leído tu palabra. Así es de que yo te pido que me lo traigas. Porque tú me has dado promesa de un hijo. Finales del 2007. Él vino. De nuevo. A Guatemala. Y como yo puedo. Decirles. En este momento. No es nada fácil. Poder vivir. Con una persona inconversa. Que usted sea una mujer. Y que busque de Dios. Y que su esposo no busque a Dios. Siempre cuesta. Pero alabo a Dios. Y exhalto el nombre de mi Dios. Por la gracia. Poderosa que él puso en mí. De que yo no retrocediera. De que yo no retrocediera. Él muchas veces me invitaba y me decía. Vamos a los bailes. Acompáñame. Yo le decía. No. Yo nací en un hogar cristiano. Y yo no voy a abandonar a mi Dios solo por eso. Yo a usted lo amo tanto. Le decía. Pero yo no puedo seguirlo. En los caminos que usted va. Y bueno pues. A él le gustaba la diversión del mundo. Usted puede comprender. Que diversiones. El diablo da. Pero el diablo. Nunca le va a pagar bien. Siempre le va a pagar por mal. Y él en muchas ocasiones me decía. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tener un hijo? Yo le decía. Pronto lo vamos a tener. Yo recuerdo que. En ese tiempo mi pastor. Me dejaba mucho para predicar en la iglesia. En los cultos generales. En la escuela dominical. Un día le dije a Dios en un culto general. Señor. ¿De qué voy a hablarle a tu pueblo? ¿Qué mensaje voy a transmitir hoy a tu pueblo? Señor. Tú conoces la necesidad. Mejor que nadie. Tú conoces Señor. ¿Qué necesidad trae tu pueblo? Y me habla Dios y me dice. Hoy me vas a hablar de fe. Yo le dije Señor. Yo voy a hablar de fe. Y me dice Dios. Sí. Tú me vas a compartir el mensaje hoy. Y le vas a hablar a mi pueblo de fe. Y yo le dije Señor. Pero yo voy a hablarle a tu pueblo de fe. Muchos le dije. Van a poder pensar. Poder decir. Pero como la hermana Hidalia habla de fe. Si ella. Aún todavía no tiene un hijo. Y el Señor me decía. Párate y habla de fe. Y dile a mi pueblo. Que pronto. Que pronto vas a estar con tu hijo en mi casa. Yo le decía a la iglesia de. De aldea Shulá. Hermanos. Pronto me van a ver en esta iglesia. Con mi niño en mis brazos. Porque Dios ha hecho una promesa conmigo. Y Dios va a cumplir sus promesas. Y yo voy a tener un hijo. Y va a ser un varón. Y la gente escuchando el mensaje. Y la gente llenándose. De ese mensaje. Y en muchas ocasiones. Que me dejaban para predicar. Yo siempre le pedía a Dios la dirección. Y le decía a Dios Señor. De que voy a hablarle a tu pueblo. Y Dios según la necesidad. Que había en su pueblo. Dios me revelaba. El tema que yo podía compartir. Con su pueblo. Y mi esposo siempre. Recordándome. ¿Cuándo va a ser ese día que vas a estar embarazada? Y yo le decía pronto. Hermanos y amigos. Yo ya estaba caminando por fe. Cuando yo salía a los pueblos. A mí me gustaba. Entrar a los centros comerciales. Yo veía ropa para varón. Yo empezaba a comprar ropa de bebé para varón. Pero dije yo. Si la guardo. Donde yo guardo mi ropa. En mi ropero. No. Mejor la guardo. Donde guarda mi esposo. Su ropa en su ropero. Porque va a ser un varón. Un día. Mi esposo encontró. La ropita de bebé. En su ropero. Y me dice mi esposo. ¿Qué hace esta ropa aquí? Yo le dije. Esa es la ropa de nuestro futuro bebé. Me dice mi esposo. ¿Estás loca? Y le digo. Yo no estoy loca. Porque Dios me dijo. Que nos va a dar un niño. Y va a ser un varón. Entonces por eso. Yo no quiero meterla en mi ropero. Porque no va a ser niña. Va a ser varón. Y me dice mi esposo. No. Sáqueme la ropa de aquí. Yo no quiero ropa de bebé en mi ropero. Porque pasan los meses. Pasan los años. Y tú no quedas embarazada. Con tristeza de mi corazón. Yo la sacaba. Cuando daba a luz. A alguna hermana de la iglesia. Yo iba. La visitaba. Y yo le llevaba a regalar esa ropa. Que yo tanto quería. Un día le dije a mi esposo. Acompáñeme. Vamos. Vamos a ir donde hacen muebles. Le dije. Y yo necesito un mueble grande. Porque yo quiero empezar a llenar. Ese ropero de ropa de bebé. Y me dice él. Pero ¿cómo vamos a ir a encargar un ropero? Pero si usted ni embarazada está. Acompáñeme. Yo quiero ir. Yo quiero traer un ropero aquí. Y fuimos. Me acompañó. Fuimos a comprar el ropero. Empecé a comprar ropa de bebé. A mí me gustaban. La ropita de bebé frazadas. Yo las compraba. Y empecé a guardar ropa ahí. Cualquier cosita. Para bebé. Que a mí me gustaba. Yo la compraba. Con la esperanza. De que Dios. Iba a cumplir. Lo que me había dicho. Y pasaban los años. Me decía mi esposo. Pero ¿cuándo va a ser ese día? Yo ya quiero un viejo. Todo le decía. En el tiempo de Dios. Todo va a ser cuando Dios diga. Él ya dijo. Y Él va a cumplir. Cuando Dios a usted le da una promesa. Hermano y amigo. Créale a Dios. Créale a Dios. Pero obedezca también a Dios. Porque no es nada más de que. Se recibe la promesa. Bueno. Pues recibo la promesa. Y me quedo estancada. Ya no le doy mi servicio a Dios. No. Tenemos que seguir sirviendo a Dios. Y de todo corazón. Había gente que se preocupaba tanto por mí. Había gente que decía. Así como murió tal pareja. En esta aldea de Chulán. Hubo una pareja que se llamaba. Una señora que se llamaba Lupe. Y el señor se llamaba Chende. Así van a terminar ellos. Decía la gente. Sin hijos van a morir. Yo decía. Yo sé que mi Dios le va a cerrar la trompa a Satanás. Porque Dios es poderoso. Y Dios le va a cerrar la boca. A todos aquellos que andan hablando mal. Porque Dios es poderoso. Y había gente que decía. Procure hermana. Procure. Vaya con el médico. Vaya con las comadronas. Hermana. Vaya. Y yo siempre que doblaba mis rodillas. Le decía Dios. Padre. Yo voy a testificar. Cuando tú me des este niño. Pero va a ser con hechos. Señor. No solo con palabras. Por hermanos y hombres. Con hechos. Señor. Y la gente decía. Vaya. Porque si no. Usted ya está grande de edad. Decía la gente. Ya no va a poder tener un hijo. Yo le decía a la gente. Aunque sea viejecita. Yo voy a andar criando. Porque la Biblia a mí me dice. Le decía a la gente. Que a Sara ya se le había cesado la costumbre de las mujeres. Siendo ya vieja. Pero Dios había dado una promesa a Abraham. Y Dios cumplió la promesa a Abraham y a Sara. Y mi Dios. Le decía yo a la gente. A quien yo sirvo. Él también cumplirá su promesa conmigo. Había gente que se molestaba. Había gente que si. Esta mujer yo creo que ya está loca. Pero yo no estaba loca. Mi fe estaba centrada. En lo que Dios me había dicho. Dije yo. Señor. Para ir a dejar el dinero con los médicos. Con las comadronas. Mejor me voy a una radio. A una radio a predicar. Empecé a ir a la radio. Torre Fuerte. Si usted lo conoce. Ha escuchado la radio Torre Fuerte. Noventa y seis punto uno. Que queda en Ciudad de Tecumumán. Su servidora. Ha predicado por años. En Radio Torre Fuerte. Yo le dije padre. Yo voy a empezar a ir a una radio. Yo no le voy a pedir. Ni cinco centavos a los oyentes. Porque tú eres mi proveedor. Y esa programación va a continuar. Hasta que tú digas. Hasta aquí nada más. Empecé a ir a la radio. A predicar la palabra. A visitar enfermos. A poder ayudar a los enfermos. Con lo poco que yo tenía. Hermanos y amigos. Dios empezó a orar en mí. En el año 2014. ¿Se recuerda que le dije que me casé en el año 2001 y le mostré la tarjeta? En el año 2014. En el año 2014. Del mismo mes de febrero. Ahí. Su servidora. Quedó embarazada. Trece años. A los trece años de estar casada. Su servidora. Resultó embarazada. Pero antes de que yo supiera que estaba embarazada. Oí una voz que me dijo. Pronto se llenará tu corazón de gozo. Yo tenía dos peticiones delante de Dios. La petición que yo tenía. Señor. Regálame un hijo. Y que mi esposo se convierta a ti. Porque él no quería nada del evangelio. En el año 2014. Estoy hablando que habían pasado trece años. No es fácil que pasen trece años. Cuando su servidora quedó embarazada. El 20 de octubre. Del mismo año. Nació. Mi niño. Quiero presentarles. A mi niño. Aquí está mi milagro. Aquí está mi milagro. Isaac de Jesús. Salazar Amírez. Doy gracias a Dios. Porque lo que para el hombre es imposible. Para Dios todo es posible. Gracias. 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 Tres serpientes entraron en el tiempo de mi embarazo. Para quererme morder cuando estaba embarazada de Isaac. El enemigo sabía de que yo tenía promesa a Dios de poder testificar. Yo le dije a Dios Señor. Cuando Isaac de Jesús nazca. Yo voy a testificar Padre. Porque así como yo estuve. Yo sé que hay muchas mujeres Señor. Que también están viviendo lo mismo. Pero yo creo que con la ayuda de Dios. Ellas pueden recibir el milagro. Nació Isaac de Jesús. El 20 de octubre del año 2014. Aquí está mi milagro. Pueden ver mi milagro. Aquí está. Pero siempre el enemigo no contento. Habíamos prometido a Dios celebrar sus 40 días. Un culto de acción de gracias. Donde estuvo muy bendecido. No sabiendo yo. De que mi esposo había decidido en su corazón. Y dice que dijo mi esposo. Si Dios me regala un hijo varón. Yo acepto su palabra. Dios me dio las dos respuestas en junto. Mi esposo se convirtió a Cristo. Y me regaló a Isaac de Jesús. La gloria y la honra sea para mi Padre Celestial. Porque Él concede los deseos de nuestro corazón. Según nosotros le creemos. Y obedecemos a su palabra. Hoy está Isaac de Jesús. Pero de que usted pueda ver a Isaac de Jesús de este tamaño. Ya Isaac de Jesús ya va a cumplir sus 5 años gracias a Dios. Cuando Isaac de Jesús nació. El enemigo no contento. Isaac de Jesús nació y lloraba demasiado. Yo le decía Señor. ¿Qué tiene el niño Padre? ¿Por qué mi niño llora tanto? Los niños de otras personas no lloran así como él. A los dos meses oí una vocecita. Donde oí que Isaac de Jesús me hablaba. Pero pienso de que no era él. Era la voz de mi Dios. Me hablaba Isaac de Jesús. Y me decía. Mamita. Yo no estoy enfermo. A mí una sombra negra me persigue. Cuando yo abrí. Mis ojos. El sueño. Yo pude ver que la sombra sondeaba la camita de Isaac de Jesús. Ahí pude ver la sombra. Que andaba caminando al contorno. De la cama del niño. A los tres días. El médico me dice. Que Isaac de Jesús tenía neumonía. Isaac de Jesús se vio grave. Grave. A los dos años. No le canso. Dios hizo el milagro en Isaac de Jesús. Isaac de Jesús fue santo de la neumonía. Hoy usted lo pudo ver. Isaac de Jesús es un niño sano. Ya no se me enferma. Pasan epidemias. Yo pensando que va a tocar a Isaac de Jesús. Y la gloria y la honra sea para Dios. Isaac de Jesús está cubierto con la sangre de Cristo. Este ha sido mi testimonio. Puedo dejar este mensaje. Para todas las personas que puedan estar pasando la misma situación que yo viví. Para Dios no hay nada imposible. Acérquese a Dios. Si usted está pasando lo mismo. Busque a Dios. Rinda su vida a Dios. Y Dios hará cosas grandes en usted. Porque para Dios no hay cosa imposible. La palabra de Él dice. Que el cielo y la tierra pasarán. Pero sus palabras no pasarán. San Lucas 21.33 Dios les bendiga a todos los televidentes. A todos los que puedan ver este pequeño testimonio. Que lo he hecho con todo mi corazón. Y para que la gente pueda escucharlo. De que Dios es un Dios de poder. Y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad. Y proveerme para poder sacar a luz este testimonio. Bendiciones para todas las personas. Y que la gracia del Todopoderoso sea sobre la vida de cada uno. Todopoderoso. Primero. Y. ¡Cantar! ¡Chem! Gracias por ver el video.